Una pregunta que me hacen muchas personas es por qué sus vídeos en YouTube no los ve casi nadie, apenas tienen unas decenas de reproducciones, o por qué no aparecen en las búsquedas de Google. La pregunta no viene de gente que aspira a ser YouTuber, sino de personas quizá como tú o como yo, que lo que quieren es dar visibilidad a su negocio, a su producto o a su servicio profesional a través de vídeos que crean con sus dispositivos móviles y comparten en su canal. En este canal, en el de Josh Contenidos y en el blog eltalleraudiovisual.com pretendo ayudarte a que impulses tu negocio gracias a los vídeos que haces por ti mismo. Para arrojar luz sobre por qué es tan difícil, supuestamente, conseguir reproducciones en YouTube, he llamado a dos de los mejores SEOs de España, socios en la agencia y en la escuela Tu Posicionamiento Web, y digamos que socios también en la vida. Ellos son Ana Pedroche y Fran de Vicente. He hablado con ellos por separado, porque además quiero que te cuenten qué es algo muy grande que llevan entre manos. La semana gánate la vida con Google, algo que puede revolucionar hasta tu propia vida. Venga, vamos a descubrir qué puede hacer el SEO por tus vídeos y por los míos. Pues como te decía, está con nosotros Fran de Vicente. Él es socio fundador de la agencia SEO y Escuela SEO, Tu Posicionamiento Web. Un nombre, además, que define mucho lo que hacéis. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros. ¿Qué tal te encuentras? Muchas gracias, Javier, por invitarme. Bueno, estás hablando de posicionamiento web. Eso quiere decir que estamos hablando de SEO, ¿verdad? Sí, eso es. Totalmente correcto. ¿Cómo explicas en esos primeros minutos, segundos, qué es SEO a la gente que nos está viendo? Bueno, el SEO es básicamente poner a las personas que están buscando algo, ponerles la respuesta delante de su ordenador. Al final eso lo hace Google o YouTube a través de los buscadores. Y eso lo lleváis haciendo vosotros en la agencia desde hace un montón de tiempo. Sí, llevamos 12 años en el mundo de Internet, investigando y probando cosas nuevas cada día, hasta que hemos llegado a un método que funciona y llevamos 12 años ya haciéndolo. Y ese método que funciona nos vais a contar algunas claves en una semana que tendrá lugar, empezará el 28 de septiembre y que le habéis llamado Semana Gánate la Vida con Google. ¿Es así? Justo. Es el título de la semana y lo define muy bien, que al final es para las personas que quieren ejercer una profesión, nosotros les damos el paso a paso, el método que utilizamos nosotros en nuestra agencia, pues lo damos a ellos para que monten su negocio y les ayudamos a montar ese negocio. Pero lo que nos vais a enseñar, digo nos vais porque a mí me vais a tener ahí de espectador, ¿vale? Lo que nos vais a enseñar son trucos para mejorar el posicionamiento en Google o hay algo más? En realidad nosotros huimos de los trucos y lo que enseñamos es una filosofía de cómo hacer, pero no solo técnicamente para posicionar en Google, sino también cómo hacerlo con una filosofía de vida sin tratar de engañar a Google, ¿vale? Porque la mayoría de los SEOs en todo el mundo tratan de engañar a Google y seguir atajos para posicionar antes, más rápido. Nosotros nos alejamos de eso para que luego nuestros clientes, que son los que nos pagan los servicios para que les posicionemos a sus empresas, no reciban penalizaciones por parte de Google cuando nos pillan que estamos haciendo trampa, porque nosotros no hacemos esas trampas. Oye, te cuento una cosa en confianza, ahora que no nos oye nada, nadie. Cuando yo estaba empezando, tenía mi canal de YouTube, bueno, el que estamos ahora, pero yo es que veía a la gente que decía, pero cómo tienes tantas reproducciones, ¿no? Yo porque las compro, yo porque estoy todo el día en mi casa dándole al tal. Yo ahora mismo ni recuerdo ya las historias, pero es que al final dices, quiero probar. Y entonces me creé un canal que era Los Mejores Memes. Y entonces lo que hacía era, cogía de una temática, pues un montón de memes y me hacía un vídeo ahí de dos minutos, lo que fuera, no me acuerdo ahora. Pero, y el caso es que luego probé alguna de esas trampillas y yo creo que no duré más de tres semanas. Ya me advirtieron que cerraban el canal. Claro, si haces eso con un cliente, es arriesgado. Sí, justo. Es lo que se llama el conseguir enlaces hacia páginas web, en el SEO, que al final lo que hace Google es pillarte y hace que las páginas que le están engañando pues desaparezcan o bajen muchas posiciones. Entonces, claro, igual que te pasó a ti con tu canal de YouTube, hay muchos autodenominados expertos SEO o que hacen SEO para terceros, que lo aplican con sus clientes y claro, eso no es del todo ético porque hay familias y negocios detrás que viven de esas empresas y que si están penalizadas, pues sufrirán las consecuencias de no estar en Google y eso es algo muy, muy grave. Siempre hay personas que lo hacen para, hacen tratar de engañar, las técnicas estas de tratar de engañar a Google lo hacen para páginas web suyas que tratan de posicionar, que son nichos en determinados campos y que luego monetizan con anuncios o con lo que sea. Entonces, ahí, bueno, pues realmente no estás arriesgando la vida de nadie. Lo puedes hacer, es allá cada uno con lo que hace, ¿no? Pero ya meterse en hacerlo para terceros es algo que nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Bueno, y como ya hemos empezado a tocar el tema también de vídeo y de SEO, ¿se puede hacer SEO o se hace habitualmente SEO para vídeos? Porque a mí cuando la gente me pregunta, tengo un canal de YouTube pero mis vídeos no los ve nadie, ¿qué hago? Yo lo que generalmente le digo es, cuida el título para que sea atractivo, ten en cuenta la jerarquía de las palabras, luego la descripción que contenga esas palabras clave, interactúa con la audiencia y por encima de todo que el contenido sea interesante. ¿Hay algo más que se puede hacer, que puede hacer un SEO? Bueno, a ver, Hasda, una de las cosas que has comentado es la clave, que al final es el contenido que resuelva un problema que tiene tu audiencia o unas personas en Internet, porque al final si buscan algo en el buscador de YouTube y encuentran tu vídeo que le resuelve ese problema, YouTube lo va a detectar, lo va a saber y entonces tu vídeo va a subir posiciones. Esa es la clave fundamental del posicionamiento en YouTube. Luego hay otras claves, como dices, el título, la descripción y bueno, luego hablaremos de otras cosas, pero fundamentalmente el contenido que sea de calidad es lo más importante. Otra duda que tengo. A ver, yo hago un vídeo y me va bien. Tiene X visitas por el concepto por el que lo he posicionado, digamos. ¿Por qué cuando yo entro en YouTube a lo mejor me aparece el tercero? Pero esa misma búsqueda la hago en Google, en la página donde están todos los resultados junto con fotos y tal, y a lo mejor ahí no me aparece. O me voy a la sección de vídeos y en la sección de vídeos sí que me aparece. Uno a veces tiene la sensación de que es imposible saber qué criterio sigue Google. Vale, porque ahí el motor de búsqueda de Google es completamente diferente al motor de búsqueda de YouTube. YouTube tiene en cuenta ciertas cosas que Google no tiene en cuenta y viceversa, ¿vale? Esto quiere decir que si tú subes un vídeo a YouTube y posiciona muy bien y tiene muy buena calidad, es probable que en Google aparezca. Pero no tiene por qué aparecer en las primeras posiciones, porque en Google, el buscador de Google da la relevancia tanto a vídeos como a resultados de posts en texto o de páginas web. Entonces, tienes que luchar con más cosas en Google. Tienes otra competencia. En YouTube, sin embargo, solo tienes que luchar con vídeos, ¿no? Y aquí, hablando del algoritmo de YouTube, una de las cosas que tiene en cuenta y que no he mencionado antes es cómo reaccionan esos usuarios al ver tu vídeo. Porque YouTube eso lo detecta. Si ven que una parte del vídeo le gusta más, eso lo sabe. O sea, los porcentajes también de... Si se han visto, hasta el 50%... El porcentaje de retención, todo eso. Claro, yo diría que el porcentaje de retención es quizá algo crucial para el posicionamiento. Ya, ya, ya. Y luego hay otras cosas que uno siempre al final tiene la curiosidad, que yo no sé hasta qué punto son leyenda urbana, pero que las ha oído mucho. Como, por ejemplo, te voy a preguntar algunas. El fichero. El fichero, da igual que tenga el nombre, que sean números y letras. O si yo estoy haciendo un vídeo sobre las mejores aplicaciones de vídeo, el fichero debería llamarse las guión mejores guión aplicaciones guión de guión vídeo. Vale, aquí yo te puedo decir lo que creo, pero también te tengo que decir que no sé la respuesta porque no... O sea, también tengo que decir que nosotros no trabajamos todos los días, no somos expertos en el SEO de YouTube porque no trabajamos todos los días con ello. Sí que lo tocamos de refilón, pero nosotros somos expertos en el SEO en Google, ¿vale? Y eso sí que lo tocamos todos los días. Entonces, yo te puedo decir lo que creo con respecto al nombre del archivo. Es algo que le puede dar pistas a YouTube para saber el contenido del vídeo. Si tú en ese archivo expresas con palabras lo que contiene el vídeo, le estás ayudando. Aunque Google, aunque YouTube lo sepa por otras partes, pero le estás reafirmando. Entonces, yo creo y es posible que sí que ayude y yo lo rellenaría bien, claro. O sea, por si acaso, mejor lo ponemos, ¿vale? Y ahora que me estás hablando de palabras, claro, otra cuestión que yo he oído, y lo he puesto en práctica también, no siempre porque lleva mucho trabajo, es el tema de los subtítulos, ¿no? Yo tengo una imagen en la cabeza que es la araña, yo no sé por qué me imagino también así, tipo araña, buscando por Google y ve un vídeo, no sabe de qué va el vídeo, pero como el vídeo está subtitulado en YouTube, ¿vale? detecta el contenido así y así es capaz de posicionarlo ante las búsquedas de la gente. ¿Me he vuelto loco? ¿Me he hecho una película rara? Vale, es algo... Bueno, aquí hay dos conceptos de los que hablar. En primer lugar, la araña que comentas tú de YouTube, se ve el vídeo, genera los subtítulos, pero es que ya cuando se ve el vídeo es capaz de entender el contenido que tiene, ¿vale? Otra cosa es, es el segundo tema del que quería hablar aquí de los subtítulos, es que el usuario se vea favorecido o le ayude que haya subtítulos en el vídeo. Porque si el usuario, si tú estás ayudando al usuario a ver tu vídeo con los subtítulos, porque por unas circunstancias no puede poner el sonido o no lo escucha o lo que sea, pues entonces YouTube detecta que tú estás ayudando a su usuario y te tratará mejor. Evidentemente, es una inversión en tiempo meter los subtítulos de forma manual para evitar las incorrecciones que hace con la generación automática de subtítulos. Pero siempre es recomendable tener subtítulos. O sea, que tú ahí estás cambiando un poco nuestra filosofía habitual. O sea, no es subtítulo para que YouTube lea las palabras, sino subtítulo porque hay una parte de la audiencia que necesita esos subtítulos y por eso me encargo incluso de coger la subtitulación automática de YouTube y corregirla. Corregirla. Claro. Yo recuerdo hace un par de años o así que tuve la oportunidad de dar una sesión, una clase para la Federación Española de Personas Sordas, que por un lado estaban súper interesadas en hacer vídeo por sí mismo con el móvil porque era una herramienta de comunicación fundamental. Y claro, ahí hay un colectivo que realmente va a agradecer que tú hagas ese esfuerzo adicional. Sí, y YouTube lo sabe y si tú tratas bien a ese colectivo, YouTube también lo va a notar y en cierta manera, aunque no ayude para SEO, estamos ayudando a un colectivo y realmente es bueno hacerlo. Muy bien. Fran, y tema etiquetas. Últimamente YouTube dice las etiquetas en los vídeos. Antes siempre decíamos hay que poner las etiquetas y tal. Yo pensaba, siempre tenía entendido que era la forma en la que te podían encontrar dentro del propio YouTube, no fuera, no en Google y tal. Y ahora de repente, es que lo dicen expresamente. No, las etiquetas no hacen falta en todo caso para detectar errores. Yo qué sé, si una palabra es con V y tú, por si acaso, la escribes también con B para que te encuentren así. Me suena todo un poco raro. ¿Qué tenemos que pensar? Vale. Yo aquí lo que te puedo comentar es lo que creo por la analogía que hay en Google, en el buscador de Google. Al principio cuando Google era, por decirlo de alguna manera, tonto, entre comillas, o digamos que no tenía tanta inteligencia artificial como ahora y para ordenar los resultados de búsqueda usaba lo que los usuarios le decían, pues estaban las keywords en SEO. Y estas keywords se rellenaban y mucha gente pues trataba de engañar a Google con estas keywords. Ahora, bueno, hace muchos años ya Google se volvió más inteligente y ya esas keywords ha declarado y está aprobado que no valen para nada. O sea, que ni siquiera le ayudan a Google a entender el contenido porque él ya lo entiende perfectamente. Entonces, algo similar podría estar pasando en YouTube. Eso sí podría ser. Eso es un poco lo que siempre se ha dicho de que escribe para los usuarios. No escribas forzando, me estoy pasando al tema blogs, por ejemplo, forzando la maquinaria para que estén las palabras. Eso es lo que quiero decir. Eso es contraproducente porque ahora el usuario ve que tú estás escribiendo para una máquina y se echa para atrás. Se va de tu vídeo o se va de tu blog y eso lo detecta Google y vas a posicionar peor. Yo tengo un pasado oculto como escritor de textos anónimo para unas plataformas de estas que te ponían en contacto con tal y cual y te pedían auténticas locuras. Que tenías que escribir fútbol porque ibas a vender camisetas de fútbol. Tenías que poner tantas veces, ¿sabes? Es historia, como tú dices. Vale. Una última pregunta, Fran. A ver si la explico porque me resulta un poco compleja pero yo creo que entiendo lo que quiero decir. ¿Alguien puede utilizar Google para dar visibilidad a contenidos que tiene en Instagram o en Facebook? Te hago la pregunta porque yo, por ejemplo, si busco, yo qué sé, tu nombre, lo pongo en el buscador, me salen los resultados de Facebook, los primeros, variantes de tu nombre y páginas de Facebook. Pero, en cambio, si pongo el título de un vídeo que ha funcionado en Facebook, no tiene por qué salirme en Google. Entonces, ¿hay alguna forma de, aunque sea en competencia, de aprovecharnos de Google para que dé visibilidad a lo que tenemos en Instagram o en Facebook? Pues yo creo que aquí hay una respuesta muy interesante, pero creo que te voy a dejar que la responda Ana, Ana Pedroche, mi socia, porque seguro que ella te la responde mejor. Yo creo que te he pillado ya cansado a estas horas. Pero bueno, además, vamos a dejar un poco de emoción. Sí, sí, vamos a dejar un poco de emoción, sí. Venga, pues entonces Ana nos desvelará este misterio, si es posible, aprovecharse de Google para potenciar lo que tenemos en Instagram o en Facebook. Y, Fran, muchísimas gracias. Que vaya muy bien esa semana Gánate la Vida con Google, de la que vamos a hablar más en profundidad con Ana en el próximo vídeo. Y nada, estamos en contacto. Bueno, nada, muchas gracias y gracias por invitarme. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. En esto que acabas de ver ha habido mucho contenido de valor, no sé si te has dado cuenta. No solo trucos, sino como ha dicho Fran, toda una filosofía para sacar partido del buscador de buscadores, jugando, eso sí, con sus mismas reglas. Comparte el vídeo y dale un me gusta para que pueda seguir creando contenidos realmente útiles para ti. Y si estás suscrito o suscrita al canal, pues no te perderás lo que responde Ana Pedroche al desafío que le hemos planteado. ¿Recuerdas? ¿Se puede aprovechar Google para dar aún más visibilidad a nuestras acciones o contenidos en redes sociales? Hasta pronto, aprendí de Spielberg.